¡Daza! 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 ¿Cómo anda mi raza mexicana? ¡Ahorita vamos a ponernos a sudar toda la raza que anda por acá en esta noche! ¡Ah! Se nota que no he dormido, ando diciendo que es una noche. ¿Cómo andamos toda la raza por acá en esta tarde, bonita? ¡A todos los chiquillazos que están por acá en esta tarde! ¡Vamos a seguir avanzando con 300 mediciones! ¡Vamos a pegar una buena sudada porque el sol está bueno! ¡Como ya mi sonora querida! ¡Está bueno el calorcito por acá! ¡Que salgan de todas mis padres! ¡Como anda toda la raza de Michoacán por acá en esta tarde! ¡El recente de Zacatecas que ha mandado por acá! ¡Ah! ¡Seguimos, seguimos! ¡Ay, hay chiquillos verlos!